Soy yo. ¿Qué quieres? Me das un cigarro. ¿No eres un poco joven para fumar? Las mujeres de mi familia nunca hacen lo que es propio de su edad. No se lo digas a tu madre. Tranquilo. Nada de lo que hagamos llegará a sus oídos. No me gusta guardar secretos. Yo no soy partidaria de contar la verdad cuando solo haría daño. Y solo se trata de encubrir un pequeño placer muy inocente. Es cierto. La vida es demasiado corta para dejar escapar lo que deseamos. Fíjate en mi madre. ¿A qué edad ha descubierto el verdadero amor? Y solo podrá disfrutar de él unos cuantos años. Yo no quiero que mi vida sea así. Elena. Es un mareo por el humo. Elena no. Lo siento. Sé que me deseas, Javier. Eres hermosa y... Y si no hubiese conocido a tu madre, te llevaría ahora mismo a la habitación. Pero la quiero. Pensaba que éramos más parecidos. Una pena. ¿Ha visto algo? Yo no, no, no... Señor, los empleados de este hotel solo ven y escuchan lo que pueden ver y escuchar. Pues ahora ha visto que no ha pasado nada. Absolutamente. Pero buena suerte. No, 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 no. Gracias por ver el video.